¿Puedo comer uvas si tengo diabetes? Ese es el tema que vamos a abordar en este video. Bienvenidos a todos mis amigos y vamos a empezar con esta pregunta que comúnmente los pacientes que viven con diabetes se hacen todos los días a enfrentarse en una dieta. Y vamos a empezar platicando de las uvas porque tenemos que reconocer que las uvas son un manjar. Y la verdad es que su sabor es delicioso. Tengo que reconocer que los beneficios de las uvas no solo radica en que nos aportan energía y bienestar sino que también es una fruta que ayuda mucho a sentirse saciado y satisfecho. Pero déjenme platicarles por qué mucha gente desconoce que las uvas se deben de comer con ciertas porciones o en cierta cantidad para que no tenga repercusión en nuestros niveles de azúcar en la sangre. Lo primero que debes de saber es que las uvas las podemos consumir tanto crudas como desecadas o bien en productos en zumo. Esto es como en jugo. Tengo que confesarte que los tres tipos en los que podemos consumir la uva tiene características muy específicas en una comunidad que vive con diabetes. Lo primero que me gustaría platicarte es que las uvas cuando se desecan es decir, de uva pasan a pasa empiezan a perder agua y empiezan a incrementar su aporte de azúcar. Por eso sería importante que en lugar de consumir pasas consideramos comer uvas. Y si por alguna razón decidimos comer uva, digo pasas ser muy responsables con las porciones que podemos comer para que no tenga repercusión en nuestro control de la diabetes. Déjame platicarte algo muy interesante. Existen uvas de piel blanca o clara, vamos a llamarlas uvas blancas y existen uvas que tienen una coloración más oscura. Les llaman uvas negras. Estas uvas, déjame platicarte, que ligeramente aportan un poquito más las blancas de calorías con respecto a las oscuras. Aunque no es mucha su diferencia, probablemente a la hora de elegir uvas valdría la pena considerar las uvas oscuras. Ahora, ¿qué es importante resaltar? Las uvas finalmente cuando se desecan se convierten en pasas. Y déjame decirte que las pastas son cuatro veces más caloríficas que las uvas en una condición de crudez. Vamos a llamarlo así, si existiera el verbo crudez, ¿no? Pero lo importante es determinar que las uvas idealmente sería comerlas crudas y no desecadas. Ahora, déjame decirte que tenemos un hábito muy común en fin de año que es festejar o parte de nuestro ritual es consumir 12 uvas al final de año para pedir 12 deseos. Bueno, podemos darnos este gustito cuando sea oportuno. Sin embargo, debes de saber que estas 12 uvas serían igual a 12 gramos, a 70 gramos, perdónenme, de este componente de carbohidratos. Entonces, sería lo mismo que si consumiéramos 20 gramos de pan. Entonces, tómenlo en cuenta para cuando sean estas fechas festivas seamos lo suficientemente prudentes a la hora de querer consumir uvas. Y déjenme platicarles que las uvas, aparte de lo que les comenté, aportan considerablemente lo que son las proteínas, la fibra, calcio, magnesio, por supuesto, potasio, fósforo, ácido fólico y la fabulosa vitamina C. Y otra cosa que me gustaría platicarles son los beneficios de aprender a comer uvas sin remordimiento y en porciones específicas. No de manera arbitraria, la cantidad que yo quiera, no. La cantidad que me sugiera mi nutriólogo, o sea, la porción específica y determinar qué días podría comerlo en base a mi peso, mi talla, mi edad. Pero ahí te van los beneficios de comer esta deliciosa fruta. La verdad es que nos ayuda a preservar lo que es el funcionamiento de las células beta del páncreas. Entonces, pues evidentemente la podríamos consumir con mucha responsabilidad. Dos, ayuda a lo que es a controlar el cuidado de las arterias propiamente y a controlar los niveles de presión arterial en los pacientes. De igual manera, evita la formación de coágulos y por supuesto evita la acumulación de grasa en las fibras musculares o en el músculo. Esto está padrísimo porque pues acuérdense que es muy frecuente que el músculo periférico del músculo se acumule grasita cuando tenemos diabetes. Entonces está padrísimo que las uvas nos ayuden a esto. Y otra cosa es que también nos ayudan a metabolizar. Esto está padre porque realmente va a beneficiar mucho a la comunidad que vive con diabetes. De igual manera, nos puede ayudar a minorar lo que es la resistencia a la insulina, comúnmente lo padecemos, la comunidad que vive con diabetes y por supuesto nos ayuda a evitar el estreñimiento. Ahora que sabes estos beneficios, tienes que reconocer que las uvas son deliciosas y que pueden ayudarte mucho, mucho a metabolizar correctamente los alimentos y a controlar tus niveles de azúcar. Pero va a ser muy importante que de igual manera reconozcas que para poder comer uvas o cualquier otro alimento que aporte considerablemente azúcar a nuestro torrente sanguíneo, tenemos que hacerlo con asesoría y supervisión de un nutriólogo experto en diabetes. Así es que no cometas la imprudencia de querer atiborrarte de alguna fruta o de algún alimento porque consideramos que es muy saludable cuando debes de saber que tiene porciones específicas para consumirse. Así es que si tú consideras que este video le puede ayudar a la comunidad que vive con diabetes, por favor, comparte, 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 comparte este video y de igual manera te voy a invitar a que me hagas favor de suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y ahora TikTok. Así es que muchísimas gracias amigos, me siento muy bendecida y recuerden que si necesitas asesoría de un nutriólogo experto en diabetes o de un médico experto en control de diabetes y estás en cualquier parte del mundo, podemos ayudarte amigo, tenemos un programa especial que se diseñó para ustedes y es asesorías virtuales. ¿Qué consiste esto? Bueno, que ustedes pueden llamar por teléfono y solicitar que un profesional de la salud los asesore para el cuidado de su diabetes. Así es que ahí les van los teléfonos 9001-1999 y 2651-6107 y de igual manera un teléfono de WhatsApp 55-82-16-2493 espero de haberme equivocado porque me distraje 55-82-16-2493 y también me gustaría compartirte que no te angusties yo sé que trasladarse ahorita en la contingencia es un problema no te preocupes puedes llamar por teléfono y esto se puede hacer de manera virtual es decir, por Skype y probablemente por WhatsApp bueno, mucho vía telefónica o sea, tú no te angusties tú llama por teléfono y busca la asesoría de un profesional para que puedas preservar la salud y ahora que primeramente Dios salgamos todos de esta contingencia y podamos desplazarnos con mayor comodidad en las calles o en los espacios públicos podamos presumir que estamos gozosos de mucha salud porque nuestros niveles de azúcar están perfectamente controlados muchísimas gracias amigos saben que los quiero mucho y que lo que más deseo es el bienestar de todos y cada uno de mis pacientes que viven con diabetes que Dios los bendiga y los veo en la siguiente transmisión besos a todos bye